Moisés Salsé, quien anunció su salida del programa de Extremo a Extremo, el reconocido comunicador y coafrición del programa de entretenimiento, anunció su despedida del show este lunes, o sea, ayer. Durante años, Salsé compartió las labores de conducción del programa, junto con Michael Miguel, Jairis Ramírez y Alex Macías. Vamos a ver un poquito de eso. Ahí está Moisés Salsé, quien lo hemos conocido aquí, se ha destacado como cronista de arte y presentador, y se va de extremo a extremo. Y esto también llega en un momento en el que ese mismo programa está atravesando por cambios en su estilo de programa e incluso hasta de frecuencia. Siguen siendo de la misma empresa, pero se cambian de frecuencia, pero siguen siendo parte de ese programa. Y hace tiempo hablamos también de que estos cambios se van a producir. Pero en medio de esos cambios, pues, César se dice adiós al proyecto Extremo a Extremo y a ver con qué nos va a sorprender más adelante. Sí, ¿con qué viene? ¿A los Salsé? Ahora, para YouTube. Entrevista a Pokémon. Sí, porque eso es lo que le queda. No tiene, no. Ahora, o sea, no quiero criticar, pero hay que ver el plan que él tiene y a quién se va a dedicar. Porque realmente la altura que tenía ese comunicador que tuvo la oportunidad de conocerlo allí en telemicro, cuando todavía no era nadie. Tú me entiendes. Estaba empezando. Morcés, párate ahí. Tú sabes, aprendiendo. Luego, meses después, porque eso sí tiene esa plataforma que si tú agarras y te detacas, te vas a resaltar. Y el público te va a conocer rápido. Pero hay que ver con qué viene Morcés Salsé. Yo sé que él está haciendo esto. Obviamente, como lo hizo su compañera Jessica. Jessica Pereira. De entrar al juego por su propia cuenta. Sí. Porque todos ellos buscan eso. Obviamente, influenciado por Santiago Matías. De ser tu propio jefe. Porque Santiago, yo me imagino que cuando se sienta a hablar con esos tigres, no, mira, tienes que ser tu propio jefe. Nadie te manda. Entonces ellos agarran. No, yo tengo mi influencia. Ahora yo voy a abrir mi canal de televisión, mi canal de YouTube. O sea, ¿me entiendes? Sí, sí. Hay que ver cuáles son sus planes. Si él va a hacer, si él va a abrir su programa aparte, a los Salsé en la televisión. O si va a abrir su canal de YouTube. Pero yo lo que le digo a Monsés Salsé, que no sea uno más del montón. Que resalte. Porque él tiene su talento, tiene su carisma. Se ha destacado. Pero que trate de resaltar, que no sea uno más del montón, como Jessica y Carlos Durán, que me tienen jalto con Karine. Ya, por favor. Ya. De canse. Y con Manuel 30. De canse. Un mes entero dándonos contenido con esos dos personajes del barrio. Que bueno que ellos los resaltan, porque son personas del barrio especiales, que dan risa. Se meten a la red de TikTok y resaltan y se les da una oportunidad. Y su vida puede cambiar, porque en su entorno son personas especiales, diferentes a los demás. Sí. Pero descansen. Chacho, tienen el... Carlos Durán y Jessica, con la Karine. ¿Tú sabes cuál es la Karinita? Un iPhone. Sí, sí, sí. Una chiquita que tiene 30 años. Entonces, Moisés Salsé, por favor. Pero para... No quiero venir a hablar a este micrófono, decir que tú me tienes alto, porque no hayas que contenido de hacer. ¿Qué qué haces? Resalta, destaca, te haga a lo diferente. No sea uno más del montón. No sea uno más de lo que replica en la noticia. Sé la fuente. O sea, tú tienes que convertirte en la fuente de noticia de que todo el mundo te copia a ti, no tú copia a todo lo que hacen. Si tú te vas a salir de telemicro, de tu plataforma, tú te destaca, te hace lo tuyo. Trata de hacerlo diferente, porque no podemos estar con... O sea, no venga tú, diga que tú vas a abrir un canal para entrevistar a la mejor amiga de Jailene. Por ejemplo. ¿Qué? Porque more que posee de Santiago Matías, esta niña... Amigo de Bully 47, vamos a entrevistar. No, como podemos seguir. Esta niña ahora que llevó, ¿quién es? Que anda arriba y abajo con Dr. Natra. ¿Quién es? ¿Quién? El que llevó Santiago ahora, que anda arriba y para abajo con Dr. Natra. La rubia. ¿Tú no es la mujer? Yo no sé nada, yo no me he detenido. No me he detenido a escucharla, porque creo que ella pertenece al mundo de la farándula. ¿O qué? Quiere ver con una tipa que tiene su porte y que tiene su... Pero no sé quién es tampoco, ¿tú me entiendes? Bueno. Pero, no, no, no. Pero hablo también de... Porque el doctor... ¿Qué fue lo que tú dijiste del doctor? Que anda con la rubia. Que anda con la rubia. Que sea mujer de él. Yo lo que digo de Jessica y Carlos Durán, que... No, un poco que hemos... Sí, pero Santiago Matías también lo mismo. Y Luini también le da para eso también. Y Luini, Luini. Sí, sí, sí. Tenemos una llamada, buenas tardes. La llamada millonaria. Saludos, buenas tardes. Saludos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Y nada, yo quiero comentar con respecto a este caso de Moisés. Ok. Tal vez. Sí. Yo soy de los que entiendo que la salida del programa Extremo Extremo, eso, 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 esto, por un lado le afecta, eso es negativo. Porque yo entiendo que todavía él podía mantener esa unión con este programa y ir haciendo algo de manera alterna. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y como él tiene ese programa, creo que los domingos, nada más en el día. Entonces, pues es que ese programa le daba a él cierta connotedad. ¿Entiendes? Y no creo que el momento para él estaría ahí. Se entiende que tal vez tengo algún proyecto grande, hay un proyecto de lunes a viernes más por su cuenta, pero no creo que el tiempo esté el adecuado. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Y ojalá que Moisés no nos sorprenden a los foques. Ah. Un contrato en a los foques. Porque está bien, si él se va para los foques también. Imagínate. Ahí ya uno sabe qué era que quería cambiar. Cada quien sabe qué es lo que va a hacer con su vida. Entonces, que sabe en el medio del que está. Yo entiendo que él tiene que saber muy bien los pasos que le va a dar. La figura exacta, ya él más o menos. Bueno, o va a crear un medio independiente de él, o va a firmar con la plataforma de a los foques. Esas son mis dos pronosticaciones en cuanto a Moisés Arce. O puede ser que se vaya a Estados Unidos. Vamos a ver qué se da. Bueno, tal vez tuya. Si tú la pegaste, te damos los méritos a ti.